¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos en Enero, Mercado de Invierno de la segunda temporada Y bueno, vamos a seguir con el nuevo estilo este, que ya sabéis, ¿no? Donde vamos directos a los partidos Estábamos haciendo dos meses por episodio, hoy solo vamos a hacer un mes, porque como es el Mercado de Invierno Puede que haya algún traspaso, y realmente hay bastantes partidos, ¿vale? Ahora mismo solo estáis viendo cinco Pero si eliminamos al Atlético en Copa, pues tendremos aquí también los partidos de cuarto Y si serán más partidos en este mes de Enero, ¿no? Así que nada, hoy veremos este mes de Enero, como digo No sé si voy a poder jugar partido, ¿vale? Porque no me voy muy bien de tiempo Y si juego partido yo creo que no voy a tener tiempo de subiros el vídeo a hoy Y nada, pues vamos a comenzar, tenemos un partido, tenemos un eliminatorio contra el Atlético de Madrid Tenemos también partido de Liga contra el Atlético de Madrid Tenemos un partido de Liga contra el Barça, va a ser un episodio muy, muy interesante Nueva oferta de excesión por Cox Y no se va, no se va la rectaza a todas, tío Quiere quedarse aquí en el equipo, quiere tener minutos, pero de momento no los está teniendo, la verdad Y aquí Kovacic, que dice que es el sustituto perfecto de Madrid Realmente el sustituto de Modric ya estaba, ya Modric en la primera parte de la temporada no era importante Y el sustituto, sí, realmente es Kovacic en los suplentes Juvenil finaliza su contrato Juvenil, pero no te dice quién, ¿no? Jefe ha hecho todo lo que ha podido, pero por desgracia ha decidido finalizar Supongo que ahí, por desgracia Jugador X ha decidido finalizar su contrato con nosotros y marcharse a otro equipo No estoy seguro de qué club lo ha alejado de nuestro equipo juvenil Pero investigaré hasta averiguarlo No sé qué jugador habrá sido, la verdad, pero hay un jugador que se ha ido de los juvenil Y no tenemos ni idea de quién es Patio de ida de octavos de final de la Copa del Rey Contra el Atlético de Madrid en casa, en el Bernabéu En este derbi que tenemos que ganar, vale, tenemos que ganar Pero, pero bien Tenemos que ganar bien la ida Y ya la vuelta, pues Si se puede ganar bien, si no, pues un empate O una derrota por poco Kane, Harry Kane marca el primer gol de esta eliminatoria, ahí está Nos ponemos por delante Sale Vinicius, sale Kovacic ¿Y quién marca? ¿Y quién marca? ¿Marca Vinicius? Claro que sí, joder, ahí está Vinicius en la Copa Marcando el 2-0 al Atlético de Madrid Y 2-0 que nos vamos a llevar al Wanda Metropolitano Tenemos un pie en cuartos Partido contra el Gero Navale Volvemos a la Liga Y es el partido entre los dos del Atlético Entonces vamos a ir con suplentes Porque a pesar del 2-0 de la ida No me fío, no me he terminado de fiar demasiado ¿Vale? De ese resultado Y nada, tío Pues hay que dar descanso a los titulares Para que lleguen a ese partido de vuelta Marca Pons a los dos minutos Empata Dani Ceballos Ahí está el 1-1 de momento Y el 1-1 Mira, te diría incluso que es bueno Porque jugando afuera Ya sabemos cómo funciona este juego, ¿no? Con ese factor casa maravilloso Y con el 1-1 nos vamos a quedar Pues mejor el 1-1 Que perder 2-1 Nos sumamos un punto Y nos queda solo un partido Para acabar la primera vuelta Martín Ovegar 80 de media Ahí está un jugador que Bueno, pues Solo le falta irse cedido Para tener minutos, tío Ahora mismo está bastante bien Ojo, oferta interesante Por Casemiro, ¿eh? 102.100.000 Evidentemente la vamos a rechazar Pero bueno Quería enseñaros una oferta De más de 100 millones Por uno de nuestros jugadores Por Casemiro, en este caso Partido de vuelta Contra el Atlético de Madrid Jugamos en el Wanda Metropolitano Ganamos 2-0 en la ida Y bueno Pues nos vale un empate Y nos vale ganar Con ese gol de Casemiro Claro que sí, tío Casemiro Al que le acabamos de rechazar Ahí en la oferta esa de PSG Y que marca Marca gol Expulsan a Rodri también Bueno, bueno El Atlético con 10 Perdiendo en casa Marca El Atlético con 10 Y perdiendo en casa Marca el empate Claro que sí Empata el partido Griezmann Y me gustaría marcar un segundo gol ¿No? Ahí está Mateo Kovacic Marcando el segundo, tío Marcando los suplentes Marca antes Vinicius saliendo Ahora marca Kovacic Me gusta eso, tío 1-2 4-1 en el global Y nos metemos en cuartos Al final de la Copa Tenemos rival en la Copa del Rey Y es el Deportivo Alavés Vamos a mirar cómo ha quedado esto Y vemos por aquí Que hay un Barça-Málaga Un Sevilla-Betis Uf Derbi ahí Sevillano en cuartos Cuidado Y un Español-Valencia, ¿vale? Junto con el Alavés-Real Madrid Que es nuestro Es nuestra eliminator Y ahí vemos los cuatro enfrentamientos de cuartos Y bueno, pues Casi 80% diría yo Que va a ser Barça-Sevilla-Valencia-Real Madrid, ¿no? Los cuatro equipos Que veremos en semifinales Pero antes de enfrentarnos Al Alavés en la Copa Tenemos Clásico Último partido de la primera vuelta Y es un Clásico ¿Quiere decir esto? Que el último partido de Liga es un Clásico No quiere decirlo Pero es probable Es probable, ¿eh? De hecho, ahora En cuanto terminemos este partido Lo vamos a mirar Estamos ganando de momento Con ese gol de Marcelo Se ha lesionado Luis Suárez Bien, correcto Marca Asensio Claro que sí Marca Asensio El 2-0 Ahí está Estamos ganando al Barça 2-0 En casa Además el Barça Que estaba ahora mismo por delante Ahora os voy a enseñar Cómo está la clasificación Y Coutinho Y Coutinho que tiene que molestar Tiene que hacer el 2-1 Me da igual que hagas eso Coutinho Estamos Primero, ¿vale? Hemos acabado la primera vuelta Como líderes Pero muy cerquita del Barça ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo ha acabado la clasificación Vais a verlo Y como veis ahí 19 partidos 42 puntos 3 empates 3 derrotas Es lo que hemos tenido La primera vuelta El Barça 5 empates 2 derrotas 1 punto más que el Barça Simplemente, ¿vale? Y también Solo 3 más que el Valencia El Valencia que también está haciendo Una muy buena liga Y después se llama el Lejo Vemos en cuarta posición El Atlético de Madrid a 10 puntos Villarreal por ahí Con 31 El Betis Sexto Con 30 Y el Español Que cierra Cierra ahí los equipos europeos Con 29 A ver, realmente El séptimo ya sabéis Que no es el equipo europeo Pero si gana la liga Si gana la Copa, perdón Un equipo que está en puesto europeo Pues es el séptimo, ¿no? El que va a la Europa League Ya sabéis cómo funciona eso Otra oferta de más de 100 millones Por uno de nuestros jugadores En este caso Harry Kane 120 millones y medio Que ofrece el Liverpool por él Y que vamos a restazar Evidentemente Vamos a dar la oportunidad A los jugadores suplentes En este partido de Copa Contra el Deportivo Balabés ¿Vale? Jugamos la ida afuera La vuelta la jugaremos en casa Y... Bueno, a ver La Copa realmente es la competición De los suplentes Pero claro En la anterior eliminatoria Nos tocó al Atlético de Madrid Y hubo que usar a los titulares Pero ahora Contra el Alavés Vuelven los suplentes Y... A ver cómo nos va Aquí vemos el estadio de Mendy Zorroza ¿Vale? El estadio del Deportivo Balabés Estamos aquí en Vitoria Con lluvia Que raro Eh... Es broma, ¿vale? Es broma Que no se vaya a enfadar nadie Y... Y nada Pues vamos con nuestro equipo suplente Tío A intentar ganar A intentar ponernos por delante En esta eliminatoria de Copa Uy... Mariano con Kovacic Ha parado el portero Ha parado Pacheco Menudo ha parado Menudo balones que pone Vinicius Tío La chilena de Pulisic Que se va afuera Pero el balón que pone Vinicius Es espectacular Ay... Kovacic Tío Fuera Ojo Ojo A los rebotes Que le caen a Vinicius Y Vinicius Que está ahí Para meterla, tío Se acabó la primera parte Y nos vamos con un solo gol Al descanso La verdad El a la vez Pues no está jugando mal, tío Nos está costando bastante Crear ocasiones Y... Y nada, tío Vamos a ver si en la segunda parte Maricamos alguno más, tío Para ir con un colago de ventaja A la vuelta No me lo creo Que ha salido fuera Pensaba que había sido igual, tío Que bien Mariano aguantando Hasta el último momento Para tirar Y marcar el 0-2 Ahí está Vamos, Mariano No, 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 no No puede ser, tío Le ha parado las dos, tío Ha parado el mano-mano Y después el rebote también, tío Madre mía, Pacheco, eh Uff No va a... Penalti, ¿no? No me jodas No, no, no me jodas Que no vas a pitar penalti Que ha sido clarísimo, por favor Con la jugada que habíamos hecho, tío Y le cortaron ahí el tiro a Ceballos Con un penalti clarísimo, tío No pita nada Madre mía, Villalba, por favor Ay, que ha entrado, tío Ha entrado, tío Por favor Qué lamentable espectáculo Villalba Que pega un pase largo Que... Que casi se va fuera Y Vinicius Que desde el suelo Tira Y marca el portero Tampoco ha estado muy fino La verdad Pacheco, mira Ha estado todos los partidos muy bien Haciendo muy buenas palabras Pero aquí... Aquí ha cantado que flipas Pues nada, pues marcamos el tercero Y ahí está el gol de Vinicius Se acabó el partido Ganamos 0-3 a la vez Vale, nos vamos con una buena ventaja El partido de vuelta Y nada, pues tío Pacheco muy bien El a la vez bien en general Hemos podido crear poco Y al final solo hemos marcado Tres goles Que... Si quitamos ese de Vinicius último Habrían sido solo dos, eh Necesito contar con más minutos de ese juego Un jugador de mitad ya no se puede permitir Pasar la mayor parte de los partidos en activo Palabras de disco El jugador con más media del equipo Eh... No sé Yo no lo entiendo No hay dos sin tres Decían, no Pues hemos ganado dos partidos atléticos Los Os y Copa Y ahora nos toca enfrentarnos a ellos en Liga Y marcas en ese minuto Uno, pues claro que sí, tío No hay dos sin tres Hemos ganado dos partidos Y... Y vamos a ganar el tercero, tío Y vamos a ganar el tercero Este de Liga Este cuenta tres puntos Importante también, ¿no? Eran bastante importantes los Os y Copa Para pasar la eliminatoria Pero también este, tío Para sumar tres puntos Para seguir líderes Para empezar bien la segunda vuelta Es el primer partido este de la segunda vuelta Y estamos ganando con ese gol de Asensio Isco quería minutos y falla un penalti Pero marca Mariano Marca Mariano de revulsivo Otra vez en el 88 El Barça antes en el 89 Marcó el 2-1 Ahora el 1-2 el Atlético en el 88 Y están pesados con los minutos finales Pero hemos ganado los partidos a los dos Equipos más grandes junto con nosotros Y estamos bien Estamos bastante bien Vuelve la Copa Y vuelven con ella los suplentes Eh... Joder, se me ha olvidado poner a Vallejo, tío Se me ha olvidado poner a Vallejo Poner a Vallejo, tío Ya jugarás, tío Tampoco te enfades tú ahora, ¿no? Como Isco Gran Madrid a la vez Hemos ganado 0-3 en la ida Y en este partido Realmente da igual lo que pase Estamos ya clasificados No nos va a ganar ya a la vez 0-4 A ver, claro, Mariano Ya no nos puede ganar 0-4 Ya en todo caso un 1-4 Se clasificaría a la vez, eh El 1-4 Pero bueno, ya Estáis viendo que evidentemente Eso no va a pasar, ¿no? Marca Ceballos el 2-0 Y ganamos a la vez 5-0 global Nos metemos en semifinales de Copa Y ya tenemos rival en semifinales El Barça Eh, Barça, Sevilla y Valencia, ¿vale? Los tres que yo decía, ¿no? Era lo que se esperaba, ¿no? El Barça 1-5 global Sevilla 3-4 Yo veía esa como la eliminatoria más igualada Y después a Valencia 3-1 al español Vale, pues, eh Pues así ha acabado Así ha acabado los cuartos Y así están las semifinales Sevilla-Valencia Y Madrid-Barça Lo veremos en el siguiente episodio Va a ser interesante Uf Siguiente episodio muy interesante Semifinales de Copa contra el Barça Octavos en final de Champions contra el United Muy interesante Estamos en el día 30 de enero Ya no vamos a cortar más Porque queda un día para acabar el mes Y... Han estado llegando bastantes ofertas A lo largo... A lo largo del mes Habéis visto dos de más de 100 millones Por Kane Otro por Casemiro Eh... Después han estado llegando ofertas por Tejero Han pagado la cláusula de Echu Después han pagado la cláusula de Dani Gómez Ninguno se ha ido, eh Ninguno se ha ido Interrupción de traspaso de Tejero Vaya, me lo esperaba En fin Eh... Llegan ofertas por los jugadores Sobre todo Reserva, ¿no? Los que tenemos transferibles Al fin y al cabo Y... Y no se van Y no se van Ha llegado todo mi oferta por Vallejo Oferta por Teo Voy a hacer una cosa antes de acabar Y va a ser poner a Vallejo aquí, tío Que se me olvida Que se me olvida, tío Vale, ya está Vallejo ya está ahí como titular Esto es partido de Copa Que hemos jugado contra la B Si ha jugado, eh No... No os preocupéis aquí tampoco ahora Vamos a seguir avanzando Venga, vamos a pasar estas 7 horas A ver si llega alguna oferta Que no tiene pinta Pero bueno Eh... ¿Quién sabe? Bueno, igual si llega oferta Pero otra cosa es que el jugador se acabe yendo ¿Vale? Eso ya es otra cosa Vamos a mirar nuestro mercado Aunque ya os digo yo Que creo que no hemos hecho nada No, no hemos hecho nada en este mercado de invierno Primero porque no nos hacía falta fichar Y segundo porque sí nos hace falta vender Pero a los jugadores no sale Oferta por Cross 90 millones 93 Está interesante pero no... Eh... Se interrumpe Tejero tampoco se va al Feyenoord Joder Al Feyenoord, tío Tejero, de verdad Con 70 de media de mierda que tienes Y está rechazando irte al Feyenoord Donde seguramente vas a ser importante No vas a ser titular Pero seguramente vas a ser importante en Feyenoord Aquí no has jugado ni un partido Ni lo vas a jugar Bueno, igual ha jugado algún partido Que lo ha sacado el juego, ¿no? Desde el banquillo Pero... Que yo recuerde No lo he sacado ninguno Oferta por Adriozola De cesión del Liverpool No No es mi intención Tampoco ceder a Adriozola Y queda una hora de mercado En una hora de mercado No va a llegar nada Oferta de cesión por Cox Mira, Cox No sé, tío Yo a Cox le he aceptado todas las cesiones que han llegado Y no ha querido irse, tío No sé No ha querido irse, tío Quiere ganarse aquí el puesto Pero aquí el puesto lo tiene muy complicado Cox ha rechazado la cesión Pues nada Pues si te quieres quedar Te quedas Pero después si no juegas No me estés reclamando Minutos ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Tenéis abajo en la descripción la encuesta para votar Está igualadísima Está 50-50 ahora mismo la encuesta Y nada De aquí al lunes tomaremos una decisión Y veremos ya si Si antiguo estilo Si nuevo Si... Si fusionamos un poco Y algunas series tienen el nuevo estilo Y otras Mantenemos el antiguo No sé Lo iremos viendo estos días Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!